Hola Bernadette, mira, te quiero explicar cómo funciona para descargar las fotografías de cada casa de tu agencia. Mira, tú vas a recibir un correo como este, un correo en el que pondrá ya puedes descargar las fotografías de la vivienda, Vega Baja, 3B, tal, tal, tal. Es un correo como este. Entonces aquí tienes la casa de la que hablamos. Esto es la Royal Red Properties, Villas, Vega Baja, 3B, Beníjofan. Esta es tu clave de acceso para entrar a nuestra web. Y esto es el enlace para ver el tour virtual. Esta copia, esto lo copias y lo pegas y lo empiezas a ver. Ahora te lo demuestro cómo funciona. Tú simplemente, lo primero, copias y pegas la contraseña. Te vas aquí a la web de Royal View Photo, que es esta web en la que tú tienes aquí una carpeta de clientes. Pinchas en clientes y aquí están todos, bueno, muchos de nuestros clientes. Vas a tu carpeta, pinchas ahí en tu carpeta y pones la contraseña que hemos visto. Y entonces aquí ya tendrás todas las carpetas con las fotos para ver. Solamente, ahora es que todavía no las he subido, estoy terminándolas, pero entonces tú tienes aquí las casas, las distintas casas que vamos haciendo, pinchas y te las puedes descargar. Entonces, con eso ya puedes ver. Y ahora, cuando tú le das aquí al enlace y aquí, a este enlace, te lleva al tour. Entonces, en el tour, tú ya puedes verlo aquí. Empieza así con una vista general. Aquí está tu logo. Ahora te voy a enviar más enlaces de vídeos explicando cómo se quita esto, cómo se ve todo. En fin, y aquí ya tienes para ir viendo todo. El tour virtual va haciendo el recorrido, etc, etc. Y esto lo copias y lo pegas, simplemente le das aquí a compartir. Y pinchando aquí, este enlace, solo con darle, ya se ha copiado. Y entonces lo copias y pegas donde quieras y con eso ya lo puedes, ya lo puedes compartir. Vale, voy a enviarte cosas y cualquier pregunta.